Desde 1970 a la fecha, Logos Hub, la librería flotante más grande del mundo, ha recorrido al menos 160 países con la visión de llevar conocimiento, ayuda y esperanza a las personas del mundo por medio de la literatura. Hoy, Logos Hub abrió las puertas de su librería flotante en las que los visitantes pueden encontrar no menos de 5.000 títulos de libros para niños y adultos. La embarcación se encuentra en el puerto Quetzalescuintla. Esther Lugao, portavoz de la organización, dijo que cuentan con 400 voluntarios que representan al menos 60 nacionalidades, entre ellos profesionales marítimos, cocineros, ingenieros profesionales y equipo médico. Lugao realizó la invitación a todos los guatemaltecos a visitar la embarcación desde el 4 al 23 de septiembre. Vengan a conocer las diferentes culturas que viajan en el barco, ya que nosotros queremos conocer la cultura guatemalteca. Además, dio a conocer los horarios y sorpresas que podrán encontrar durante la visita. Y los horarios son de martes a sábado, estaremos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos estaremos de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los lunes estamos cerrados y las personas que vienen a visitar pueden esperar una selección de más de 5.000 títulos de libros diferentes para toda la familia, desde niños hasta los padres. Y tenemos libros de liderazgo, de hobbies, de dibujos educacionales, diccionarios, religiosos, varios tipos. También tenemos eventos culturales y eventos a bordo, pueden hacer un tour del barco, de otros pisos del barco y también una obra teatral que será en el 23 de septiembre. La entrada es 5 quetzales apenas para cualquier persona y niños hasta 12 años de edad y personas con más de 65 años de edad no tienen que pagar. En la actividad inaugural participó el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, quien manifestó su agradecimiento de traer un respiro de esperanza por medio de la literatura al país. Ya que en estos momentos Guatemala la necesita. Logoscope es operado por GBA Ships, una organización sin fines de lucro basada en Alemania, la cual continúa el trabajo de sus barcos hermanos, Logos Dulos y Logos II. Estos barcos han visitado no menos de 160 países desde 1970. Han dado la bienvenida a más de 46 millones de personas a bordo. Para DCA TV informó Noé Pérez.